Diputado Jaime Prieto, nos has dicho que el protocolo de Estambul y el protocolo de Estambul, pero ahora explícanos de qué se trata. Sí, es un documento firmado en el 2004, auspiciado por la Organización de las Naciones Unidas para la Protección de los Derechos de las Víctimas de Tortura. Entonces, en primer lugar, obliga a todos los países a desterrar la tortura. Obliga a las legislaturas, bueno, a los tres poderes, en el caso de nuestro país, al Ejecutivo, Legislativo y Justicia. Primero al Legislativo a legislar en ese tema y a pegarse a que en todos los procesos no haya tortura en ningún caso. Y aquí es un delito también que no prescribe. También esto es importante. Si alguien fue torturado antes de que esta ley entre en vigor, podrá ser sancionado. Porque eso lo marca el protocolo de Estambul. Si hoy torturan a alguien y la ley la aprobamos la próxima semana o el próximo año, nada de que es retroactivo y no se aplica. Sí aplica. O sea, no hay excepción. No hay excepción. Tampoco se puede torturar bajo ningún pretexto que estamos en guerra, que estamos en crisis, que estamos... No debe haber pretextos. Entonces, son, de hecho, son las obligaciones que tienen y de brindar la atención a las víctimas de tortura médica, psicológica. Lo estoy explicando de manera que los que nos escuchan no se entienden bien. Asesoría legal, asesoría jurídica, porque son víctimas. Y entonces deben ser protegidos en sus derechos y debe haber también protección para que no haya represalia, lo que alguien nos decía en su llamada. O sea, no deben ser... Hay algunas participaciones, unos twitters muy interesantes. Dice el diputado Jaime Prieto, dice, pero parece vivir en otro mundo. Dice que son pocos los corruptos. Que nos diga, por favor, cómo en la vida real se puede combatir la corrupción en el campo de la tortura. Denunciando, o sea, denunciando. Ese es el primer paso. Si yo no denuncio, si solo me quejo, pues eso no nos va a llevar a ninguna parte. Si para combatir siempre en la corrupción hay dos. El que corrompe y el que se deja corromper. Entonces, vamos dejando que solo haya uno. Y yo creo que la ciudadanía no debemos participar, debemos extraernos de participar en actos de corrupción. Y los que veamos denunciarlos, si no los denunciamos, si no ponemos el de decir, fulano yo fui, fulano me pidió un peso por hacerme un trámite. Ah, pero si yo le ofrezco el peso porque no quiero hacer fila, pues yo estoy propiciando la corrupción. Entonces, definitivamente es de actitud. Y es de principios. Y es de decir, yo rechazo la corrupción no siendo corrupto. Y denuncio a quien sea corrupto. Yo creo que es el primer paso. Y si están las redes, le digo, y están las instancias, ahora con la ley de atención a víctimas, en cuando empiece su aplicación, habrá cédulas en todas las dependencias para denunciar actos de victimización. Y si yo fui a un trámite y me pidieron alguna dádiva para hacérmelo más rápido, me están victimizando, me están haciendo víctima de corrupción. Entonces, yo debo registrar en esa cédula que fui víctima de corrupción o intento de corrupción. Y todo eso tiene que llegar, tenemos que actuar y caminar en ese sentido, no quedarnos estáticos. Luis Fernández te pregunta, bueno, Manuel Montes, ya está lo que usted nos manejó. Luis Fernández te dice, por favor, pregúntale al diputado Jaime Prieto, cómo se sanciona al servidor público de la fiscalía, de la fiscalía que intimida, que amedrenta, que amenaza o que tortura. De acuerdo con esta ley, con prisión de 5 a 15 años de prisión, con multa de 500 días de salario mínimo y con la suspensión de sus funciones más de por vida, que jamás puede ser contratado ni en la fiscalía ni en ningún otro ámbito de gobierno, ni en el municipio, ni en el estado, ni en la federación. Yo creo que eso de ir llevando es otro tema que se tiene que ir llevando ya las fichas de todos los servidores públicos que están señalados, porque ya lo están empezando a armar, que no está completo a nivel nacional, pero que vamos caminando. Creo que son los primeros pasos, pero sí serán sancionados y también lo decía al principio, de acuerdo con esta ley que estoy proponiendo, el cómplice, el servidor público que se entere en el proceso de que hubo o de alguna manera que hubo tortura sobre alguna persona y no lo denuncie, no lo señale, será cómplice y será sancionado. Yo propongo que sea la sanción de 2 a 5 años de prisión. O sea, de esa manera, la ley ya pasó la primera lectura. ¿Qué quiere decir esto? Que se da a conocer a los diputados, ahí está ley, que está ya lista para discutirse y aprobarse en pleno, pero el reglamento dice que debe pasar una sesión intermedia. Entonces, falta que suceda esa sesión intermedia. Aunque fue en enero cuando la subimos a primera lectura, pero hemos tenido solamente sesiones extraordinarias y solemnes. Entonces, habla de una ordinaria. Mañana jueves tenemos una sesión ordinaria. ¿Qué quiere decir? Que entonces la sesión de mañana será la sesión intermedia. Y ya estaremos en condiciones de, en una siguiente ordinaria, poderla discutir, analizar y aprobar. Y una vez que se apruebe, el gobernador deberá de revisarla y si no tiene alguna observación, publicarla inmediatamente en el diario oficial El Estado de Jalisco. Y una vez publicada, de acuerdo con lo que marca un artículo transitorio, es que entre en vigor al día siguiente de su publicación. Estamos hablando que entonces, bueno, yo estoy buscando para que se apruebe lo más pronto posible. La sesión de mañana será la intermedia y yo estaré ya a partir de mañana buscando que ojalá en la siguiente semana que tengamos sesión ordinaria se apruebe para que de una vez entre en vigor. Y que de una vez, y aquí una parte que falta es que no decimos en el transitorio y ahorita se me está prendiendo la idea de ponerle un plazo al ejecutivo para que elabore el reglamento. ¿Por qué? Y eso puede ir en un transitorio, dar un plazo al ejecutivo para que elabore el reglamento de tal manera que nos diga el cómo. Porque la ley dice qué, pero cómo, cómo luego se van a aplicar. Y aquí eso es muy importante el reglamento, aunque no puede ser, no puede ir en contra de la ley. Que nada más decir cómo, las partes que no sean claras. Pero indudablemente que el protocolo de Estambul es el supletorio de cualquiera, de cualquier otro. O sea, no hay, no hay, no hay. ¿Ahora fue el buen cubero? ¿Cuándo, cuándo, cuándo? Yo, pues yo por mí, la próxima semana, dos semanas más, estarla aprobando. Por mí, pero vamos a ver. La ley, pero además, hay dos, hay dos, no, pero entrando en vigor, aprobándose el día siguiente, ya no hay excusas. Aunque no hay un reglamento estatal, hay protocolos internacionales que lo suplen. Y entonces, como es una ley pegada al protocolo de Estambul, inmediatamente ya podrán aplicarse. Tendrá la aplicación inmediata y podrán ser denunciados y sancionados los servidores públicos que incurran en este delito de la tortura. Entonces, yo creo que para el mes de mayo a más tardar, debe estar ya totalmente en pleno esta... Mayo de 2015. De 2015. ¿Cuándo? Diputado Mayne Prieto, te pregunta Oswaldo Ábalos, dice, en este momento que nos diga el diputado si hay mecanismos en las instituciones de seguridad para salvaguardar la integridad de los detenidos. Sí, digo, sí los debe haber, digo, yo no puedo, sí los debe haber porque deben estar pegados porque no son autónomos, no son libres. Deben, hay protocolos. Recuerden que el artículo primero de la Constitución en su párrafo segundo obliga para que en todos los procesos y en todas las acciones nos apeguemos a protocolos y acuerdos y convenios internacionales. Entonces, debe haberlos. Aunque no los tengamos como ley, deben apegarse y debe haber protocolos de investigación, debe haber protocolos de todo. Y entonces, porque es la obligación de las dependencias y los servidores públicos tenerlos y apegarse a ellos. Y que no se esperen a que hagamos leyes, aunque la estamos haciendo para remarcarlo, porque hay muchos que pueden ser omisos. Pero yo creo que sí los hay, sí los debe haber. Es la parte del, digo, yo no puedo hablar por el poder, pero debe existirlos. Pero nosotros como ciudadanos debemos denunciar cualquier maltrato, cualquier vejación, cualquier cuestión que recibamos de revictimización, de victimización o de maltrato y peor si es tortura. Pues mire ustedes, yo me quedo con esa fecha, dijo, mayo de 2015, que estaría ya en vigencia plena la ley estatal para prevenir, sancionar, erradicar la tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes en el estado de Jalisco. Jaime, gracias por venir. No, pues gracias Marcos y a todos ustedes que nos escucharon, nos tienen la paciencia de... Recuerde usted que este programa se retransmite hoy a las 8 de la noche. Vamos ahora a agradecer a quienes nos estuvieron siguiendo en Ciudad Guzmán, en Autlán, en Tamazula. Y a usted le recuerdo, mañana tiene una cita aquí mismo. Vamos a Canal Continental de Noticias. ¡Gracias!